Importante que lo repasen. Voy a abrir rápido, a conectar rápido lo que es mi celular, para que vean el uso de la aplicación, para que vean que sí es sencillo el uso de esta aplicación que les describí. Sí. Mira, estaba ya revisando el grupo. Ellos, como son de percusiones, si me apoyas, bueno, si no, ahorita explícales y yo nada más les reenvío los mensajes que mandaste, porque parece que no están unificados ellos y no todos deben de estar enterados de la aplicación. Entonces, ahorita, bueno, cuando termine yo las clases, o si me apoyas en este grupo de percusiones, creo que también ya estás, o no sé. Creo que no estás en el WhatsApp. En caso de que no estuvieras, te agregamos, y si me apoyas, se los mandas, y si no, yo se los reenvío más tarde. Los links de la aplicación, de todos modos, chicos, ahorita préstamos mención a lo que les va a comentar el maestro Sebas de la aplicación. Si no todos la tienen, por favor, la van a descargar para que puedan trabajar. Gracias, maestro. Sí. Ok. Aquí no sé si están viendo la pantalla de mi celular, nada más confirmarme porque luego tengo errores. Sí, profe. Ok. Esta es la aplicación, se llama Oído Perfecto, pesa poquito, pesa como, me parece, 3, 5 megas, algo así. Y aquí tenemos desde lo teórico, desde el ritmo, qué es el ritmo, el pulso, el tiempo, el silencio, valores, términos que ya hemos visto. Miren, aquí tenemos desde el nombre de las figuras con su respectivo silencio. Aquí, ¿ya lo vieron? Los compases. Tenemos mucho, mucho que explorar en esta aplicación que nos va a servir. Aquí tenemos ejercicios de lectura rítmica. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Blancas, negras y corcheas. Entonces, aquí yo le doy comenzar. Y lo que me pide es que toque el metrónomo tratando de tararear, pero no solo aquí en el saludo. Dos blancas. No sé si alcancen a escuchar el metrónomo. Entonces, si yo lo tarareo. Dos, tres, cuatro. Tap, tap. Y es lo que tengo que hacer aquí, pero con mi dedo tocando el metrónomo. Uno, dos, tres, cuatro. Tap, tap. Aquí mi pantalla, como responde súper lento de que la estoy transmitiendo a la pantalla, no da lo mismo. Pero en esto consiste en que ustedes vean aquí y lo reproduzcan tocando con su celular. Como dando pal... Este ejercicio con niños pequeños, con niños de 12, algo así, se maneja aplaudiendo. Pero aquí, pues, estamos utilizando una aplicación. Entonces, lo damos en la pantalla, ¿no? Y entonces, estos son ejercicios de lectura rítmica. Aquí tenemos imitación rítmica, que es la más interesante, que me parece que... Que esta tal vez ahorita no es tan primordial, porque tenemos que escuchar y después imitar lo que escuchamos. Aquí, por ejemplo, vamos a poner blancas, negras y corcheas. Y escuchen. Entonces, el sonido me da la figura, y yo lo que tengo que hacer es como escribirle aquí, obviamente tocando en el pentagrama, que diga en el metrónomo. Entonces, vamos a escucharlo otra vez. Al principio, en el primer tiempo, si lo alcanzan a escuchar, nos da dos corcheas. En el segundo tiempo nos da una negra. En el tercero tenemos silencio. Y en el cuarto tenemos una negra. Voy a tratar de tocarlo en el metrónomo. Aunque les digo, va a estar mal, porque mi pantalla responde mal cuando transmito. Vamos a escucharlo otra vez. Voy a tratar de hacerlo. Un, dos, tres, cuatro. Tan, 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 tan. Ven, mi pantalla responde tarde. Pero es lo que les decía, dos corcheas. La figura en el segundo tiempo, que en este caso es una blanca, yo me equivoqué, pensé que era una negra. Y en el cuarto tiempo tenemos otra negra. Entonces, esta sección yo no se la recomiendo tal vez ahorita. Pero lo que sí les recomiendo de esta aplicación más, es la lectura rítmica. Esto sí es lo que tienen que estar estudiando. Lo que ustedes tienen que estar viendo entre semanas. Blancas, negras y corcheas. ¿Sale? Entonces, esto de la lectura rítmica, ustedes lo tienen que dominar mejor que nadie. Ustedes, como se los mencioné, siempre van a tener que estar manejando tiempos, figuras. Y esto lo tienen que conocer a la perfección. Espero que para la próxima semana ya tengan más amplio, más dominado el tema de figuras musicales. Que repasen desde cuánto dura, lo que ya tienen escrito, si no se los vuelvo a poner aquí, la figura, su nombre y cuánto tiempo dura. Esto es importante que lo sepan bien. Y esto es importante también que cuando lo practiquen, estén conscientes de esto. ¿Sale? Entonces, si no les he mandado la aplicación, voy a ver si estoy en el grupo porque la verdad no he visto. Y si no, se los manda el profe Gil. La aplicación pesa muy poco. Pesa lo que una canción descargada pesa en su celular. ¿Sale? Entonces, repásenlo, repásenlo mucho. Esto sí es muy importante para ustedes. Las figuras rítmicas, lo vuelvo a decir. Muy, 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 muy importante. ¿Sale? Tómenselo muy en serio, con la seriedad que es. Y, pues, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Maestro Sebas. Bien, chicos. Pues, muchas gracias. Les mandamos más tardecito la información. Y para la próxima clase, ya va a haber una sesión de Zoom específica para ustedes. ¿Sale? En la semana les damos a conocer los links para que ya se conecten específicamente en esta sección. Y, bueno, voy a mandar también unos mensajes ahí a los compañeros que no se están conectando y que no se están manifestando interés en la misma. ¿Sale, chicos? Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Y, bueno, antes de que se vayan, chicos, los nuevos de percusiones que ya habían comentado anteriormente, ¿qué instrumento desean, verdad? ¿Sí, sí me escucharon? ¿Chicos nuevos? Rodrigo, Fátima. Sí, Maestro, ya había comentado. Mira, te digo a ti. En este caso, Roberto Carlos había mencionado que quería tocar tambor. Ok. Fátima, Matillos. Ok. Jaret Multi, ¿no? Sí. Y Rodrigo también quería tocar Multitenor. Multitenor, bien. Bueno, ya están todos en el grupo de percusiones, ¿verdad, chicos? Nuevos, de primero. Sí, ¿verdad? Me parece que no están, Tony. Si no, de todos modos yo los checo y los agrego a este grupo. Va, va, va. Sí. Por otro lado. Aunque ya ahorita también no sé quiénes son y nada más los voy a agregar al grupo, ¿va? Sí, sí, ya, va. Sí. Mientras, mi Tony. ¿Alguna otra pregunta, mi Tony? Este, no, ya después me comunico contigo y ya después con ellos. Va. Ok. Gracias, Tony, gracias. Fíjense. Adiós. Adiós, chavos. Adiós. Salud, profe. Salud, cuídense. Adiós. 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 Gracias.